Bueno, yo creo que cambiar la estrategia para mí viene todo desde arriba, para mí viene todo desde los directivos. No puedo entender, realmente no puedo entender, lo hablaba con Rodo y con un montón de periodistas mexicanos también allá en Denver, cómo teniendo Jimmy un equipo nuevo, sin líderes, con mayoría de jóvenes, le programan un partido contra Uruguay y otro contra Brasil, con tres días de diferencia, a dos semanas de iniciar la Copa América. Me parece que ya ahí la estrategia estuvo malísima. ¿Pero qué no era eso lo que pedíamos, Rodo? El tener equipos campeones del mundo, equipos que nos exigieran y no jugar los famosos partidos. Argentina salió campeón del mundo y le pusieron un partido contra Curacao, Príncipe. Saben manejar las cosas. Bueno, bueno, sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves, Rodo? Sí, no, no, mira, al final yo creo que es una gran labor de haber conseguido tanto a Brasil como a Uruguay, ¿no? Pero evidentemente lo que pasa con la selección mexicana es que tiene que cumplir con un contrato de ciertos partidos al año a través de la empresa de Zoom que se juegan en Estados Unidos. Entonces, no lo vas a poner con un clima adverso, no lo vas a poner con un clima hostil, no vas a jugar en campo visitante, eso es lo que le afecta. Te digo, ahora, ya que te digo, ¿no? Lo vimos en Denver Zurdo, minutos 55 ya lo estaban abucheando a la selección mexicana y estaban coreando los soles cuando tenía la pelota Uruguay. Entonces, pues, al final ya ni eso van a tener, pero al final yo creo que el tener buenos rivales, el que puedas competir al más alto nivel contra los mejores, como en este caso es Uruguay y Brasil, siempre se le puede rescatar. Y en algún momento estos jóvenes tendrán que enfrentar a las grandes potencias. ¿Qué es lo que pide Rodolfo Landeros? Competir contra los mejores. Yo creo que no se equivoca Jaime Lozano en utilizar un plantel alternativo contra Uruguay, cuidando a sus jugadores también un riesgo de lesión y evidentemente pues tratar de foguearlos con lo mejor que puede, porque acá lo que importa, sí, Copa América, lo que sea, estamos tratando de competir en la Copa del Mundo, Estados Unidos 2026, Estados Unidos, México, Canadá, donde ahí se va a jugar como local. Ese es el plan maestro, no solamente es Copa América, no estamos planeando para Copa América, sí, se va a competir, no estoy diciendo que tiren toda la basura, pero el plan maestro es la Copa del Mundo.